Vamos a hablar de las obras que hablamos que se iban a hacer en el municipio hace ya tres o cuatro meses, que ya han salido a subasta las obras. El camino de acceso a instalaciones deportivas o circunvalación del municipio que ha salido por un total de 65.000 euros y cuatro meses de ejecución. Se subastaron, se invitaron a ocho empresas, de las cuales se han presentado cuatro empresas a licitar la obra y se le ha dado a la que mejoras ha hecho, al que más mejoras ha hecho, que es la empresa Darferlú. Ha hecho unas mejoras buenísimas para avanzar más en lo que es la obra, que la obra no se quedará terminada, se quedará con saorra por encima, que en otras fases habrá que echarle las piedras y los adoquines. Para la finalización de la obra del consultorio médico, que salió a subasta también con la de la circunvalación, se presentaron un total de ocho, se invitaron un total de ocho empresas también, de las cuales se han presentado cinco nada más, han subastado cinco. Y se le ha dado a la obra que se le ha dado provisionalmente todavía. Hasta el día 23, que no pase por pleno, no se le da definitivamente a los contratistas las obras. Se le ha dado a la mejor oferta económica que nos ha presentado, que más mejoras nos hacen dentro del edificio de la misma obra. La obra está en un total de 102.322 de la diputación y 5.908 del ayuntamiento, apartación del ayuntamiento. Tiene un total de ocho meses de ejecución. Esta obra la ha acogido la empresa Construcciones Juan Antonio Fernández Márquez. Y se quedará el edificio ya, el consultorio completamente terminado, que este no tiene más fase ni nada, se queda el edificio completamente terminado.